Hola, estás a punto de ver algo relacionado con API Gateway, que forma parte de un curso que tengo aquí dentro de YouTube, que tiene más de 25 videos. Si quieres conseguir el curso, ve a la parte de la descripción, vas a conseguir un link como este, o si no, dale aquí al ícono de mi canal y te vas a la parte de listas. Acá en listas vas a poder conseguir algo así como esto, va a decir Amazon API Gateway curso gratis, algo por el estilo. Todavía no lo he puesto, pero lo voy a poner. Ahora, al final de este video y de todos los videos del curso, vas a encontrar dos etiquetas o dos pantallitas como esta que ves acá. Una de ellas te va a llevar al siguiente video de este y el otro al inicio de todo el curso. Nos vemos y suerte. Siguiendo con los conceptos, en este video vamos a hablar sobre HTTP y API. HTTP viene siendo un protocolo que nos permite transferir información, especialmente páginas web, entre un cliente y un servidor. El cliente puede ser una especie de navegador y el servidor simplemente una máquina virtual con el protocolo de HTTP o un servidor web que transfiere información por este protocolo. HTTP significa protocolo de transferencia de hipertext y fue diseñado para transferir páginas web. Sin embargo, actualmente este protocolo se usa para comunicar servicios entre sí, lo que vendría siendo una API. Una API significa interfaz de programación de aplicación, que no es más que una especie de estándar que nos permite, gracias a HTTP, transferir información entre aplicaciones. Si vamos mucho más profundo, cuando estemos trabajando con una API nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con HTTP. Los verbos también se usan dentro de las APIs y hay un montón de cosas gracias a que si aprendes API, aprendes HTTP y si aprendes HTTP, aprendes API. Por ahora, ese va a ser el nivel de profundidad que le vamos a dar. Ahora vamos a usar las pantallas para entender un poquito más sobre estos temas. En esta imagen lo que podemos ver es que hay un cliente, que puede ser una especie de navegador, que hace un request, una solicitud hacia un servicio, que puede ser un API Gateway, como puede ser también un servidor web. Pero en este caso, digamos que es un API Gateway. El API Gateway va a mandar a procesar esa información y luego va a responder. Esa respuesta viene siendo una especie de página web o cosas como archivos JSON, archivos XML y esa información va a llegar al navegador y va a ser interpretada para mostrárselo al usuario. Recuerda que una petición a un servidor puede ser hecha directamente por un usuario escribiendo una URL dentro de un navegador o la misma página. Cada vez que se presiona un botón o algo, llama o manda peticiones a los servidores. Estas son peticiones asíncronas y al final lo que quiero llegar con esto es que hay peticiones partiendo de un cliente hacia un servidor. Y a estas peticiones se le llaman request, tienen información y hay una respuesta que la vamos a llamar response. Yendo un poquito más allá, el cliente manda una solicitud. Esta request tiene ciertos apartados en el cuerpo de la petición. Pueden ser los parámetros que son la parte de la URL. Esos son parámetros. Allí se puede poner información. Viene un header y viene un cuerpo. Por ejemplo, dependiendo la petición, pueden venir información dentro del body o no puede venir o puede venir información en los parámetros o no puede venir. El header siempre va a tener información. Hay otros campos, pero por ahora estos son los importantes. Cuando el API Gateway toma esta información, la enriquece, le llena la información, le mete más cosas. Y cuando esta solicitud o esta request llega a el backend, a la función que va a atender esto, eso se le viene llamando como contexto. Y viene un objeto gigante en donde vas a poder conseguir los headers, los parámetros, el cuerpo e incluso más información ya que API Gateway ha enriquecido esto. API Gateway tiene algo que quiero señalar justo en este momento, que él toma esta información y le mete información adicional de temas de autorización. Más adelante vamos a ver qué hay allí y cómo llegar allí. Pero quiero que te quede claro de que la solicitud, la request que venga desde algún cliente va a ser enriquecida con un montón de información que API Gateway maneja. Y esta información va a llegar hacia ti, hacia tu código, hacia tu backend y tu backend va a poder llegar y consumir esta información. Otra de las cosas que quería señalar justo en este momento, que vamos a ver en los siguientes videos, es que hay unas cuatro zonas. Dos zonas cuando vas yendo hacia tu backend y dos zonas de regreso de tu backend a la API Gateway, ¿ok? De la API Gateway a tu cliente. Entonces resulta que la API Gateway toma el request y pasa por dos zonas. Estas dos zonas tú las puedes configurar, la puedes llegar a manipular tanto de que hagan cosas dentro del request. Hagan filtros, hagan manipulaciones, transformaciones, pero son dos zonas. Estas dos zonas va a transferir información hasta llegar a tu backend. Y luego de tu backend, cuando tu backend responda, van a pasar por dos zonas. Esas dos zonas son también, dan la posibilidad de que tú puedas modificarlas para que filtren, transformen. Y así le llegue información enriquecida a tu cliente. Aunque aquí en la imagen se ve como que las capas, las zonas están fuera de la API Gateway, realmente están dentro de la API Gateway. Son parte de la API Gateway. Ahora, más adelante en el curso vamos a ir tocando estas cuatro zonas y vamos a ir configurando para que toquen nuestra data y poder así entender cómo jugar con API Gateway, cómo trabajar con API Gateway. También lo vamos a ver en código. También vamos a ver cosas como esta, en donde vamos a configurar usando cada una de las zonas, tanto para el request como para el response. Ahora quizás no se entiende porque primero el código es en IAC y no hemos llegado a esa parte. Pero con el tiempo te darás cuenta que tenemos tanto el poder de configurar estas zonas usando la consola como usando código ya sea serverless, cloudformation, SAN, cualquier código que usemos en IAC, incluso Terraform. Vamos a poder tocar estas zonas. Así que en los siguientes videos vamos a estar entrando ya con la creación de una API Gateway y con las primeras dos zonas. Nos vemos en las siguientes. Hola, recuerda que acá arriba tienes el link a el inicio del curso por si quieres verlo. Y por acá está el siguiente video a este. Nos vemos.